También tengo un carácter de la ciudad, yo todos los días tengo que agacharme y agacharme la mirada y aguantarme las ganas de ponernos en su lugar como podemos hacernos. A mí me duele muchísimo porque me gusta acostumbrarnos a pendejar a mi gente de mi gente que está maldita. Por eso te estoy diciendo que nosotros estamos juntos, que nos quedan juntos con nosotros, que no es la única. A ver, entre los marinos de todos sentados y la gente sí, porque ya ven, como los descubrimos, ya estamos ponidos de acá, después de muchas cosas. Sí, yo también puedo hacerse doy. A mí nadie me va a parar, si yo quiero meterme, yo me meto, se me pega la cama. Si yo no quiero comer, no me lo pueden comer. A mí nadie me dice qué hacer. Una cosa es que estemos tranquilos y otra cosa es que lo puedan lograr hacer. Son cosas muy distintas. Son cosas muy distintas. A mí no tienes que decirle que no eres la única. Aquí sufrimos todos. Frínkitelo, yo quiero poliar esto y no quiero que lo hayas. No quiero que te Sommer vieras así. Te estoy poniendo mi ejemplo para que puedas dar una gran tripa. A mí me voy a quererscore. ¿Tú tienesse? A mí no? A ver, tú josue como huevo, tú cómo te alejas. Si te lo tienes que preguntar, tú te pasas y cogen lo que quieras. No tienes que si quieres preguntarle al alguien. Tú no tienes que preguntarle nada a nadie. No tienes que preguntarle nada a nadie. Tú quieras pensarle lo que tienes, tú no tienes que preguntarle nada a nadie. Tú nunca eres en su cuerpo. ¿Te acuerdas cuando te enojaste y fuiste la hora? Que te pasaste y agarraste los plátanos que hiciste y el queso que hiciste. Es lo que puedes hacer todos los días. Aquí nadie te dice qué hacer. Y el que te diga qué hacer, me lo dices a mí y lo van a enseñar a su madre. Así de fácil, ¿ok? Porque tú no tienes que agarrar a nadie. Y no lo van a enseñar a nadie. Tú puedes ver que se te pegue a alguien y no puedes poner una disciplina. No es de todos nosotros, ¿ok? Ellos quieran pretender con sus propuestas de calabres y todo eso. Pero nadie lo controla. Entonces esa habitación ahora... ...en... 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 ...el pescado. Te puedes matar a chingada. No te controles. Tú no me permites nada de ver. Tú se la hora como siempre ha sido. Porque te pueden dar una carta de ordenes. ¿Quién te la orden? No, no hay nadie. Entonces, tienes que comer, te metes y comes. Paso de que nadie te va a levantar. Bueno, ya no te levantan y entonces sí salgo. No te preocupes. No te preocupes. Pero tú puedes agarrar lo que sea y saltamos. Pero ya te guardamos todos. ¿Que se acuerdan? ¿Que se acuerdan a la tele bienvenida? ¿Que se acuerdan a la tele? A nosotros, a nosotros. A partir de mañana agarramos las niñas, las proteínas y cocineramos nosotros... y a chingar a su madre, si dijiste en él, no pasa nada, nadie te tiene que desviar, que no te tienen que estresar y que no te quiten tu panza, y ya en el cárcel existen muriendo todo un puto día tan bien. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, por eso no te dejes, ya, vamos dejemos de eso, no te dejes, ya está, tú tranquilízate, no es posible que una persona tan maravillosa y tan trituradora como tú, se deje a estos pelados, peiné a estos programitas, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, y ya jodan, no te preocupes, No te preocupes, porque esto tiene un histórico de eso, yo tengo un histórico de eso, cada vez que eso pasa, duelen, duelen, no queremos afectarnos, porque la misma de madre, si existen esa gente o no, ¿me entiendes? Pero sí duele porque una cosa es que tú hagas algo para alguien a quien te ignore o no vas a agradar a todos, pero cuando no hiciste nada para una persona y te tratan así, duele, yo sé que duele, pero tenemos que estar conscientes que nuestra vida con o sin ellos está lo mismo. No necesitamos de ellos y punto. Y quién se piensan son ellos de tener una convivencia y poder disfrutarlo bonito juntos y todo lo que sepa que son ellos. Entonces, y se ve la mamá, porque ellos son ellos, ya, está loca. ¡Gracias! 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 Gracias.